Para concluir con las pruebas de desempeño que estoy haciendo en mi computador que tiene un procesador AMD Atron, 4 GB de memoria RAM y un disco duro mecánico de 500 GB. Y a este disco duro le hice una partición especial o un particionado especial y le instalé Linux Debian 12 Bookworm, MX23 libreto y Dev1 GNU Linux, la versión Dev1 5 de nombre clave Dedaloo y que está basado en Linux Debian 12. Entonces, en este tercer video de desempeño, de las pruebas de desempeño, le corresponde el turno a Dev1 Linux. La característica especial de Dev1 Linux es que está basado en Linux Debian, pero no utiliza como sistema de arranque SystemD, sino que utiliza SysB o System5. Así que vamos a hacer unas pruebas similares a las que hice con MX Linux y con Linux Debian, en las que creaba una máquina virtual con VirManager y también dentro de esa máquina virtual hacía una instalación de Ars Linux, una instalación mínima de Ars Linux utilizando el script. Adicional al comienzo, mostraba el grupo de Dev1 Linux. En los videos anteriores, cuando probaba Debian tenía el grupo de Debian y cuando probaba MX Linux tenía el grupo de MX Linux. Ok, perfecto. Aquí tenemos entonces el login. Sería Usuario Y la contraseña Entonces, les decía que ya mostré en un video en el canal alterno en Tutolinux, en que mostraba como reinstalar el grupo, el gestor de arranque y también como instalar VirManager. Ok, aquí tenemos el entorno de escritorio XFCE de Dev1 Linux. Voy a abrir la terminal de comandos. Y aquí vamos a correr un NeoFetch. Tenemos entonces Dev1 GNU Linux 5 de nombre clave DEDALO, el Uptime dice 1 minuto, tenemos 1639 paquetes de PKG, en el computador AMD Athlon a 2.2 gigas, y tenemos un consumo inicial de memoria RAM de 498 megas, de los 4 gigas que tenemos disponible. Si damos un Free menos H, tenemos ahora dice 718 megas, y si damos un DF menos H, aquí dice que esta instalación está ocupando 6.4 gigas de espacio en disco. Perfecto, y entonces, como la diferencia entre Debian y Dev1 es el sistema de arranque o el init, con este comando dpkg menos menos search, espacio, slash sbin, slash init. Podemos verificar que efectivamente el sistema de arranque dice sysbinit, system 5. Perfecto, entonces, para hacer las pruebas similares a los videos anteriores, yo daba multimedia, abría Simple Screen Recorder, y con Simple Screen Recorder ponía a grabar la pantalla a 10 fotogramas por segundo. Perfecto, aquí iniciar vista previa, ahí está perfecto, iniciamos la grabación, de paso, esta grabación me va a servir para la calidad del video, va a ser un poco mejor. Entonces, en los videos 1 y 2, voy a dar aquí un clear, creo que no mostré el, no mostré este NeoFetch inicial, sino que arrancaba con el NeoFetch, que esto incluiría que tengamos Simple Screen Recorder abierto, y grabando la pantalla, entonces, ahora tenemos 685 megas, el consumo de la RAM. Perfecto, ahora sí, entonces, empezamos, aquí le daríamos un H-Top, para ver el desempeño de los procesadores, tenemos los procesadores al 38 y 45%, 45% más o menos, y ahora sí, entonces, vamos a abrir, y lo encuentro, el gestor de máquinas virtuales, aquí está en la tercera posición, Bird Manager, aquí había hecho una prueba previa, vamos a borrar esto, eliminar, eliminar, esta fue la máquina que creé, en el video anterior, en el video que mostraba, cómo hacer la instalación de, de Bird Manager, aquí tenemos, Bird Manager 4.1.0, perfecto, entonces, ahora sí, vamos a crear nuevamente, nuestra máquina virtual, le damos aquí, crear una máquina virtual nueva, seleccionamos la imagen ISO, que ya la tengo aquí en un pool, que se llama descargas, la imagen ISO, 2023.0801, elegimos el volumen, aquí ya detecta que es ARS Linux, luego damos Forward, en la memoria RAM, damos 2048 megas, 2 gigas, CPU serían 2, 2 procesadores, y damos Forward, y aquí esto es importante, yo selecciono, crear un almacenaje personalizado, y doy administrar, y selecciono el pool, para que la imagen, la, el disco, de la, para que el disco, de la máquina virtual, se guarde en el home de mi usuario, aquí tenemos, esto sería ARS Linux, perfecto, finalizar, creamos un disco de 20 gigas, aquí está, elegir volumen, Forward nuevamente, para confirmar, y aquí, damos personalizar configuración, antes de instalar, y finalizar, y lo que hacíamos entonces, es que vamos a crear, una máquina virtual, utilizando UEFI, perfecto, aquí seleccionamos UEFI, damos aplicar, y ya estamos listos entonces, para, instalar ARS Linux, en nuestra máquina virtual, recién creada, entonces, a partir de aquí, pondré, un primer cronómetro, sería a partir de aquí, 3, 2, 1, y 0, iniciamos la instalación, ok, y este es el grupo de ARS Linux, voy a darle vista, pantalla completa, y empezamos, enter, para arrancar, con la instalación, de ARS Linux, una instalación mínima, de ARS Linux, utilizando el script, ARS install, y ya en unos segundos, vamos a tener el PROM, para empezar con la instalación, aquí lo tenemos, entonces, como siempre, aumento el tamaño de la letra, con, set font, espacio, ter, guión medio, 224, p grande, punto, p, s, f, punto, gz, aquí tenemos la letra más grande, perfecto, y ahora sí, entonces, ARS install, el script, para instalar, ARS Linux, arc, o arch, y, ok, el procedimiento, es exactamente igual, a lo que expliqué, en los videos anteriores, no estoy seguro, si deje esto, a máxima velocidad, pero de todas maneras, lo voy a ir explicando, idioma en español, mirrors, región del servidor, selecciono, Estados Unidos, back, locales, distribución de teclado, ESD español, arriba, arriba, aquí, aquí, ahí, idioma local, ESCO UTF-8, aquí está, ESCO UTF-8, pack, la configuración del disco, generalmente, me ha ido bien, si hago el particionado automático, cuando lo intento manual, siempre me da error, así que, incluso en un equipo real, si lo hago en un, el particionado automático, me funciona bien, cuando lo intento, y aquí, el sistema de archivos, EXT4, no necesito de inscripción, el gestor de arranque, lo dejamos en systemd, swap verdadera, nombre del host no cambia, no necesitamos contraseña de root, cuenta de usuario, añadir usuario, de nuevo se va a llamar TUCs, contraseña sencilla, creo que la copié bien, debe TUCs ser superusuario, claro que sí, confirmar y salir, perfecto, en el perfil, entonces, decimos que, vamos a hacer la instalación mínima, pack, ok, el audio, sería pulse audio, y en los kernels, seleccionamos Linux, y con espacio, Linux LTS, y enter, paquetes adicionales, ninguno, configuración de la red, copiar la configuración, de red ISO, a la instalación, zona horaria, estamos en Bogotá, entonces, con, flash, buscamos Bogotá, América, slash Bogotá, sincronización automática de la hora, NTP, está verdadero, repositorios adicionales, ninguno, y empezaríamos la instalación, enter, este es el resumen de la instalación, y aquí entonces, pongo un segundo cronómetro, creo que en el video anterior, el cronómetro anterior, estaba en la parte de abajo, reemplazando el logo de Devon, y este segundo cronómetro, lo pongo como en el centro, al lado de la webcam, aquí entonces, 3, 2, 1, y enter, vamos entonces, instalando, ARS Linux, en una máquina virtual, con Beer Manager, en un equipo del año 2005, o 2006, que tiene un procesador, AMD, Athlon, dual core, de los primeros que salieron, a 64 bits, tiene 4 gigas de memoria RAM, tiene que ser DDR2, y tiene el disco duro mecánico, de 500 gigas, este es el disco original, así que tiene, 18 años este disco, perfecto, mientras se instala, que esto toma unos 10 minutos, antes de poner este correo, este video, a máxima velocidad, voy a mostrar el resumen, de mi equipo, entonces, aquí tenemos, este es el, H-Top, de mi máquina real, que tiene los dos procesadores, al 68 y 70%, la RAM dice, 1.89 gigas, la RAM que se está consumiendo, 82 tareas, algo adicional, y para hacerlo exactamente igual, es que, yo instalaba en este paso, Screen Key, Screen Key, casi lo olvido, entonces, me salgo de aquí, voy a dar aquí un Clear, de nuevo, apt-search, Screen Key, ahí está, Screen Key, sudo apt-install, Screen Key, para hacer las pruebas, lo más parecido posibles, a lo que hice con Debian, y con MX Linux, se va a instalar, Screen Key, que es para que se vean las teclas, que uno va pulsando, que se vean en la pantalla, ok, instalado Screen Key, así que lo buscamos, no recuerdo, dónde, dónde está, accesorios, aquí está, Screen Key, y aquí me aparece, en preferencias, entonces, el único cambio, que yo le hago, es aquí, clic en Show Mouse, que se muestra el mouse, adicional a las teclas, que también se muestra el mouse, y con eso entonces, y a veces lo dejo, en forma persistente, pero, creo que así como tal, está bien para el video, ok, y daría, por ejemplo, un clear, y de nuevo, un htop, o voy a dejar aquí, ya que tengo Screen Key, el comando que decía, dpkg, menos, menos, search, espacio, sbin, sbin, con este comando, con este comando, entonces, sabemos que, dev1 Linux, no utiliza SystemD, sino que utiliza, ssbinit, System5, y ahora sí, el htop nuevamente, Y volvemos a la instalación de Ars Linux Ars Linux A pantalla completa Y ahora si dejamos este video a máxima velocidad Y ahora si dejamos este video a mi canal Gracias por ver el video. 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 Y vamos a quedarnos de nuevo con una consola TTY. Una instalación mínima. Estaba pensando también en instalarle de pronto un gestor de ventanas. Usuario y contraseña. Perfecto. Y entonces no podemos terminar sin sudo pacman-sju-neofetch. Neofetch y htop. Instalamos neofetch y htop. Perfecto. Un clear. Y aquí le daríamos entonces el neofetch. Para ver el resumen de la instalación de la máquina virtual de Ars Linux. Kernel 6.4.11. El uptime dice 59 segundos. 224 paquetes nuevamente. 117 megas. Primero. Primero. Ahora dice 257 megas. DF-H. 2.5 gigas de espacio en disco. Y aquí le dábamos. Creo que también podemos darle System de Analyze Time. System de Analyze Time. Y el arranque del sistema es de 16.49 segundos. 16.5 segundos. Perfecto. Perfecto. Y el htop para finalizar la prueba de la máquina virtual. A ver si ahora sí alcanzo a leer procesadores en 2%, 1%, 1.3. Ahí está. Entonces, así como está, vemos nuevamente nuestro equipo real. Este de aquí es el htop de Devon Linux. Procesadores 49, 46%, 43. La RAM en 1.46. La SWAP en 19.8 megas. Perfecto. Entonces, volvemos a Arch. Aquí sí tendríamos que dar F10. Cambiamos a Pantalla Completa. Y damos un Clear. Y ahora sí un System CTL Power Off. Y de nuevo me equivoco. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Ok. Creo que cometí el mismo error en el video número 2. Perfecto. Y con esto entonces... Con esto estaríamos concluyendo las pruebas de los tres sistemas. Deviant, MX y Devone. el NeoFed final de Devon Linux perfecto y el Pri-H final ok y con esto entonces terminamos exit cerramos esto y apagamos nuestro equipo estaba pensando en instalarle a este equipo Docos Linux faltaba guardar guardar la grabación ok ahora si entonces con esta tercera prueba concluimos ya las tres pruebas de Debian, MX y Devon Linux estaba pensando en instalarle a este computador estaba pensando en instalarle a este computador Locos Linux creo que tengo un espacio libre voy a hacer alguna prueba a ver si logro hacer la instalación tal vez haga un directo o tal vez ya lo hice cuando edite este video apagar perfecto terminamos entonces 3, 2, 1 y apagado 2, 1 en 3, 2 5, 6 5, 15 6, 5